Siento un juego, siento que me está quemando Dile que me está llenando Así no lo puedo describir Siento un juego, siento que me está quemando Dile que me está quemando Así no lo puedo describir Siento un juego que me está llenando Todo mi ser se está quemando Estoy incursando, defendiendo el guato Me dice vida y conocimiento Me divito a mi aposento Me dice vida y conocimiento Me divito a mi aposento Es una verdad 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 Es un momento de firmeza Levanta mi cabeza cuando mi viejo Quien se bendiga, va para mi vida Tú te gozó, es un hombre yo voy Es una verdad ¡Mamá! Es la sensación estar conmigo Él es mi persino a alguien y es mi amigo Él es mi esperanza, él es mi camino Que me lleva paz, el que se quiere decir Porque Julieta medio del역 ¡Nos todo! El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo